¡Suscríbete al canal! Como por la página del blog de Chucky Antes de nada quiero agradeceros por tantos mensajes Y tantas muestras de apoyo que habéis dado durante estos días Por el tema del tráiler y traeroslo y demás Se agradece muchísimo Y ahora si vamos con el análisis del tráiler Voy a intentar analizarlo de la mejor forma posible Y sacando varias teorías para que podamos comentarlas entre todos abajo en los comentarios Así que sin más, gracias y comenzamos Bien, hoy me vais a ver en pequeñito Porque creo que lo importante es ver el tráiler juntos Y luego por otro lado quiero comentar dos cosas La primera es que voy a analizar primero el Redman tráiler Porque es casi el mismo tráiler que el primero Salvo que tiene algunas escenas nuevas y más gore Y las escenas que no aparecen en el Redman Y si aparecen en el anterior Las comentaré al final del vídeo Y otra cosa a destacar es sobre Glenn y sobre Glenda Obviamente van a haber teorías sobre Glenn y sobre Glenda en este vídeo Y mucha gente cree que Glenn y Glenda actualmente tienen 13 años Por lo que ven imposible que alguno de los personajes que veamos en el tráiler Sea Glenn o sea Glenda Esto no es del todo cierto Glenn y Glenda nacen en la novia de Chucky en 1998 De 1998 a 2004 que es cuando se estrenó Seed of Chucky Pasan 6 años El muñeco que vemos con Glenn y Glenda Tiene 6 años en la película Mucha gente se queda con que Glenn transfiere su alma a cuerpos humanos Y a raíz de ahí pasan 13 años hasta Kult Pero no es así Hay que recordar que al final de Seed pasan 5 años Que es la celebración de cumpleaños de Glenn y de Glenda Por lo tanto 5 años que tiene Glenn al final de Seed Le sumamos los 13 años que han pasado hasta Kult of Chucky Glenn y Glenda deberían tener 18 años Por lo tanto cualquier personaje medianamente joven que aparezca en esta película Podría ser Glenn o podría ser Glenda He puesto el tráiler de manera lenta para poder analizarlo bien Y bueno vamos a ver que podemos sacar de este tráiler Os avanzo que hay bastantes teorías Aquí tenemos la imagen de que es el Red Band Y pasaremos a ver la imagen del edificio con esa luna falsa Que al menos a mi me parecía bastante falsa Ahí la tenemos Mirad esa luna bonita moviéndose como si fuera en el agua La primera escena del tráiler vemos a una chica Y a Andy Barclay contando su historia Aquí podemos ver a Andy que está bastante crecidito Ahora veremos la escena de la niñera Que en el Red Band tráiler la vemos completa Vemos como cae y choca en el coche En el otro tráiler no Pero me voy a parar en esta parte de aquí Esta actriz que es además la prima del actor que interpreta al Doctor En la película de Kult of Chucky Esta actriz interpreta a Rachel Pero esta Rachel puede que no sea Rachel Me explico la primera teoría que tenemos sobre este personaje Es que podría ser Glenda Como he dicho ahora los niños deberían tener unos 18 años Por lo tanto es factible que esta mujer pueda ser Glenda Es pelirroja, tiene facciones parecidas a las que tiene Tiffany Y está hablando con Andy Lo que explicaría por qué Andy está en el centro psiquiátrico También es posible que Glenda esté aliada obviamente con Chucky y con Tiffany Para intentar engañar a Andy y todo ese rollo A mí ciertamente me gustaría ver a Glenda y Glenda humanos Con un nuevo enfoque muy diferente al que teníamos en la semilla Glenda sabemos que es la parte asesina de Glenda Y Glenda es la parte inocente Es un alma dividida en dos por así decirlo Y esta podría ser Glenda intentando engañar a Andy Vamos a continuar con el tráiler Que la verdad es que tengo que decir que si esta es la primera cita que tiene Andy con esta chica Empieza muy mal contándole que de pequeño su niñera fue asesinada por un muñeco asesino Porque ella pensaría que esta loco Pero precisamente por la reacción que tiene esta persona ante lo que le esta contando Andy Podría pensar que realmente es Glenda que le esta engañando Aquí le cuenta que realmente el asesino fue muñeco y tal Bueno continuamos y vemos por primera vez al nuevo diseño de Chucky en este tráiler Ahí lo tenemos bastante chulo por cierto aunque en algunas escenas cambia Vemos a Andy con el soplete y aquí me voy a parar también Porque por como va vestido Andy creo que es una escena que va a ampliar La escena que vimos en la poscréditos de la maldición de Chucky Es posible que esta escena ocurra justo después del disparo con la escopeta Puede que Chucky lo esquive o puede que Chucky reciba el disparo en el hombro o lo que sea Quede herido y Andy aproveche para intentar torturarlo un poco Y así resarcirse de todo lo que Chucky le ha hecho durante tantos años Creo que esta escena va justo después de esa poscréditos para ampliarla Además si tienen en cuenta la escena de poscréditos porque más adelante en el tráiler sale un trozo de esa escena Tienen que contarnos que pasó con Alice, que ocurrió durante esos 6 meses después Entre el final de Alice y el final de Andy y muchas cosas así que ya veremos Pero yo creo que esta escena es para ampliar la poscréditos Vamos a continuar Vemos el logo de Universal en blanco y negro Y justo después del logo de Universal tenemos una escena que recuerda a la escena de Muñeco Diabólico 2 En este caso tenemos al doctor que ha convencido supuestamente a Nika de que Chucky es una ilusión Y en Muñeco Diabólico 2 teníamos lo mismo El psiquiatra que atiende a Andy le dice que simplemente Chucky son pesadillas Que jamás ha existido Ahí hemos visto un diseño de Chucky que a mi personalmente me ha gustado mucho Y que lo estáis viendo de fondo en este vídeo Ahí tenemos el exterior del centro psiquiátrico De la institución mental Y me voy a parar aquí Este personaje que veis por aquí para mi va a ser muy importante en esta película Esto de aquí no sé exactamente si está embarazada o no En algunas escenas parece que sí, en algunas escenas parece que no La ropa es muy similar a la escena de un asesinato que se ve al final de la película Este personaje no creo que sea muy importante Pero este creo que sí Además quiero que os fijéis en detalle de que aquí no hay ningún otro muñeco Ya veréis por qué digo eso más adelante Vamos a continuar, aquí está Nika contando sus cosas en la terapia Aquí está el doctor escuchándola atentamente Y ella continúa contando su historia La siguiente escena que vemos es esta mujer Que voy a parar aquí para explicar un poco por qué Hay gente que ha creído que es Karen Barkley, la madre de Andy Pero con otra actriz Y es totalmente falso Este personaje es un personaje totalmente nuevo Y nada más Karen, por lo que se ha visto en la maldición de Chucky Por lo que se nos cuenta en la escena post créditos Ya hace tiempo que no está en el psiquiátrico Y además está emparejada con Mike Norris Así que nada, olvidémonos Y aparece Karen, supongo que será fuera de esta institución Pero aquí tenemos a este personaje que le dice a Nika Que ha hablado con Chucky Aquí vemos la típica escena de los pies Que siempre nos gusta ver Y a continuación le dice que va a ir a por ella Esto ocurre dentro de la misma terapia Aquí lo podemos ver Voy a parar Tenemos a Nika escuchándola en plena terapia Con cara sorpresiva Y tenemos a ese personaje de fondo que hemos visto antes Esto ocurre todo en la misma terapia Imagino que habrá solamente una De nuevo volvemos a la terapia Aquí tenemos a la chica que he dicho que creo que va a ser bastante importante El doctor que está buscando el nuevo Woodguy Tenemos a Nika de espaldas A la mujer que ha dicho que ha hablado con Chucky Y luego a la otra que estaba aquí al lado Que se ha ido con ella pues a consolarla por algo Y aquí tenemos a este personaje de aquí De que lo haré un poquito después Vamos a ver como saca el muñeco Ella, esta, este personaje que a mi me llama muchísimo la atención Mirad como se pone cuando sabe que va a aparecer un muñeco En acción Es como que se ilusiona Como que está expectante a ver que es Y demás Vamos a seguir viendo Mirad, mirad como se pone la chica Y ahí aparece el Woodguy Chucky Por primera vez imagino En la película Por primera vez quiero decir En sociedad con los demás personajes Y aquí tenemos a este Este que ha causado muchísimas dudas Porque si recordaréis Este actor interpretó a el oficial Stanton En la maldición de Chucky Y fue asesinado por Tiffany Que le corta el cuello De aquí hasta aquí Y empieza a sangrar Es imposible que haya sobrevivido a ese ataque Además he estado mirando y ampliando imágenes En las que él sale Y en el cuello no tiene ningún tipo de marca Por lo tanto Yo doy por hecho que este personaje es nuevo Que este personaje no es el oficial Stanton Simplemente es el mismo actor Que Don Mancini por amistad Le ha dado un papel más importante En esta película Como hizo con Tiffany En la semilla de Chucky Que interpretó dos papeles Y por amistad con ella Ha ido incluyéndola En todas y cada una de las películas Pero otra de las cosas Que a mí me gustaría que ocurriese Es que este personaje Que aquí lo podemos ver Que tiene como tonos rubios en el pelo Pero realmente a veces parece que son rojizos Podría ser Glenn En vídeos anteriores de teorías Comenté que Glenn podría estar En la institución mental interno Debido a un trauma sufrido Por los hechos ocurridos En la semilla de Chucky Y que Glenn sería el gran apoyo Y la gran amistad de Nika Dentro de esa institución Si vemos este tráiler Esta imagen Y otras que veremos más adelante Que comentaré Podemos observar que este personaje Es el único apoyo que tiene Nika En esa institución Además se asusta al ver al muñeco Esta simple escena A mí me da a entender Que este personaje Sabe lo que ocurre con Chucky O por lo menos Se cree la historia Que Nika le cuenta Posiblemente porque si es Glenn Ya la ha vivido Y sabe que Nika tiene razón Y que un muñeco de un guy Está vivo Y además es su padre Y asesinaba gente Al ver ese good guy Después de tanto tiempo Encerrado en ese lugar Pues es normal Que se sobresalte Por miedo A que la historia de Nika Sea cierta Y que vuelva a vivir La pesadilla que vivió En la semilla de Chucky Es más Eso explicaría Por qué su hermana Glenda Está hablando con Andy Para que todos Se encuentren En la institución mental Ya que recordemos Que Tiffany También estará ahí dentro Así que una de las teorías Sobre este personaje Que más me llama la atención Es que él Podría ser realmente Glenn Como digo Sabe quién es el muñeco Se asusta al ver al ver al good guy Y además Es el único apoyo de Nika Y la única persona que le cree Por lo que se ha visto en el tráiler Así que no descartaría nada Que este fuera Glenn humano Vamos a continuar Aquí Chucky dice Su frase mítica Y Nika Se da la vuelta enseguida Al escuchar esa voz Porque ya sabe Que comienza de nuevo La pesadilla Esta vez dentro De la institución Vamos a continuar viendo Aquí nos pone Este octubre Que por cierto Se ha adelantado la fecha Es para el 3 de octubre En Estados Unidos Aquí vemos al doctor Que está desplazando Al muñeco good guy A otro lugar En la siguiente escena La vemos como lo encierra En una especie de despacho Y curiosamente El muñeco Que él ha transportado De un hogar a otro Es un muñeco vivo No digo si es Chucky o no Simplemente digo Que es un muñeco vivo En esta escena Tenemos el pasillo La recepcionista Que seguramente muera también La o el recepcionista De espaldas No se ve muy bien Cual es Mítica escena De los cajones abriéndose En este caso Con indumentaria Vamos a parar Aquí otra vez Como veis Es el único personaje Que tiene contacto Con Nika Es el único personaje Que habla con ella Que le cree Y que le sigue A donde va Yo creo que O bien se han inventado Una pareja para Nika Y es su apoyo incondicional O realmente Estamos ante Glenn Como veis No se Yo Podría ser Que estuviésemos Ante un Glenn humano Y aquí vamos Con una escena Que a mi Realmente me parece Importante Hemos visto antes Como cerraba la puerta Como Chucky Estaba esperando ahí Y tenemos a esta mujer Que quizás tenga Algún tipo de trauma Con el tema De ser madre Fijaos por ejemplo En este Chucky Este Chucky Tiene el pelo Totalmente Despeinado Claramente sabemos Que hay dos muñecos Fijaos por ejemplo Fijaos por ejemplo En el dibujo Que podemos ver aquí También es un dibujo Parecido a Chucky Y esta escena recuerda mucho A la escena de la semilla De Chucky En la que Jennifer O ya Tiffany Está abrazando a Glenn Aquí Ella le dice Ven con mami Y ese muñeco Vivo Va hacia ella Como si fuera realmente Su hijo Si realmente Es Aquí tenemos Un momentito Aquí tenemos esta escena Donde le da el pecho Esta escena Donde le da el pecho También recuerda A la foto Promocional De la semilla de Chucky Donde Tiffany Le da el pecho a Glenn Y este le muerde Y sangra Quería comentar antes Que en caso de ser Chucky Obviamente va a utilizar A esta persona Que se cree Que es su hijo Para Llevar a cabo Sus planes De hecho Hay escenas Después donde Se ve Que hay una conversación Entre ellos Vamos a seguir avanzando Aquí tenemos Esa escena Que creo que es la misma escena Que está viendo Nika Y se está quedando flipada En plan Que loca es esta Pero bueno Ella está tan feliz Ahí tenemos el pezón Mordido No es torto Chucky ni nada Y luego tenemos Esta escena En la que vemos El doctor Pero a mi esta escena Me produce bastantes dudas No se a vosotros Aquí el doctor Tiene como una cara Un poco de cabroncete De que no es realmente Tan bueno Como parece ser O como se veía En la terapia Luego hablaré un poquito De esto Por otra escena Que aparece Aquí vemos como Se le inyecta Una medicación O droga Y ese es el ojo De Nika Y luego vemos A Chucky difuminado Con un bisturí Esta es la persona oriental Que hemos visto antes Sentada al lado De la que creo Que es importante Su cabeza Por ahí rodando Aquí tenemos Una conversación Entre el doctor Y Nika La mujer de antes Que acaba fallecida Esto personalmente Creo que es Más bien un suicidio Que un asesinato Hecho por Chucky Más que nada Por el corte Como veis Bueno a ver Un momentito Ahí Como veis aquí Este corte Pues no sé Yo creo que es Más un suicidio Que asesinato Pero bueno Y aquí tenemos La mítica Chucky Didit Que es posible Que sea Dentro de esa escena Para culpar A Chucky Otra vez Nika Hablando Y aquí tenemos Una de las escenas Casi más importantes Del trailer Como habéis visto antes Este muñeco Tiene los ojos cerrados Al inicio De esta escena Y de repente Los abre Como si reviviese Pero Hay otro muñeco Que está interactuando Con él Por lo tanto Podemos deducir Que hay dos muñecos Vivos en esta película Quien es la identidad De los dos No se sabe Obviamente sabemos Que uno es Chucky Pero Esta escena Podría ser simplemente El cambio De alma Del Chucky cicatrizado A un Chucky normal También podría ser Que Chucky Intentara evitar Hacer su humano Cambiándose De muñeco Cada dos por tres Porque siendo humano Puede morir Pero si no es humano No puede morir Y es posible Que intente ir Cambiando De muñeco Bastantes veces En la película Para evitar Hacer su humano Otra posibilidad Es que haya Dos muñecos vivos Y uno de ellos Sea Glenn Y me diréis Pero se has dicho Antes que Glenn Es el personaje Es el personaje De Adam Vale Pero ese personaje Deja de aparecer En muchas de las escenas Del tráiler Prácticamente Nika se queda sola Y aún tenemos Que tener en cuenta Que Tiffany y Andy Deben aparecer En la película Yo creo que Al estar dentro De una institución mental Da muchísimo juego Se puede jugar Con las mentes De las personas Y es posible Que Chucky A través de medicamentos Drogas y demás Consiga convencer A su hijo De que se una A su venganza Y entonces Realizar ese cambio De alma De Glenn Al otro muñeco Good Guy Y tendríamos Dos muñecos vivos Como he dicho antes También hay que tener en cuenta Que se filtró una foto En la que Chucky Tenía el pelo corto Y ese podría ser Glenn Que tras pasar El alma a ese muñeco Se cortase el pelo Para tener un poquito Más de su estilo Y así el espectador Podría saber fácilmente Qué personaje Está dentro de cada muñeco Otra opción Sería que Don Hubiese rescatado Una idea que tenía Para Muñeco Diabólico 3 Todos sabemos Que era muy extraño Que al resucitar Chucky En un tanque de plástico Y su sangre Solamente un muñeco Tuviese su alma La idea inicial de Don Chucky tuviese su propio ejército Y ver Mogollón de muñecos Moviéndose Pero el problema Es que por temas de presupuesto En aquella época Era imposible En esta época Creo que tampoco Será posible eso Porque no le dan Tanto presupuesto A estas películas Como antes Pero Sí que podría ser Que Chucky convenciera A alguien De esa institución mental Para unirse a su causa Y traspasar su alma A ese Y traspasar su alma A ese muñeco Good Guy En cualquier caso Lo que estamos viendo aquí Son dos muñecos vivos Y ahora continuando Con el tráiler Veremos que exactamente Hay dos Good Guys Dentro de esa institución Tenemos a Chucky Una cara un poco más rara Vale Aquí Aquí tenemos a Chucky Como le da Un botellazo En la cabeza Al doctor Ahí lo vemos Plas Hostia El canto Voy a parar aquí Porque si os dais cuenta Aquí Nika Tiene una camisa de fuerza Que en las anteriores escenas No tenía Esto es posible Que sea ya Hacia el final El doctor puede Que se canse De las tonterías De Nika De que hay un muñeco asesino O lo que sea Y decida Forzar su terapia Poniéndole la camisa de fuerza Y demás Hasta aquí todo normal Salvo en una siguiente escena Esta escena por cierto Es muy graciosa Aquí el muñeco dice Que luego le llaman a él Enfermo Por toda la gente Que está viendo En esa institución Él cree que es El más normal De todos Después de su experiencia allí Vale Vamos a parar aquí Aquí tenemos de nuevo Nika Aquí tenemos el muñeco Que el doctor Ha incluido en terapia Aquí tenemos El supuesto Glenn La mujer Que hemos visto Que su cabeza ya ha rodado Y el doctor Aquí no está La otra mujer Que le dijo a Nika Que había hablado con Chucky Igual ya está muerta ahí Pero bueno El caso es que aquí Tenemos el muñeco Que supuestamente Habrá traído este Y luego Si veis la figura de aquí Vamos a pasarla Lleva un muñeco En la mano Y la siguiente escena Es esta Una escena que por cierto Recuerda A la escena De muñeco de Abólico 3 Donde está Sullivan Con los dos muñecos Al lado Bien Este muñeco En teoría Es el que ha traído El doctor Y este muñeco De donde sale entonces Además está peinado bien No está con el pelo alborotado Como aparecía En la escena En la que se va a abrazar Ella le mira como Sospechosamente Hay que decirlo Es como si ella supiera Que realmente Ambos muñecos Están vivos La reacción Que tiene a continuación Este También me llama mucho La atención Y aquí se puede ver Que es más pelirrojo Que rubio Pero bueno Esta reacción Me llama la atención Antes ha sorprendido Al ver uno Ahora B2 Y se sorprende el doble Es en plan ¿Cómo que hay dos de esos? Y esta frase Creo que da muchas pistas ¿Por qué hay dos de esos? Creo que El culto de Chucky Tendrá que ver Algo con eso ¿No? El hecho de que hay varios Good Guys vivos Podría dar muchísimo Un juego en institución mental Vamos a continuar Y aquí tenemos Una de las caras Que a mi me parecen Más bonitas Que tenemos En este muñeco Vivo Y digo eso Porque mucha gente Dice que este Ya es Glenn O es Glenda Dentro del muñeco Good Guy Por la cara que tiene Y tal Podría ser Glenda Porque sabemos Que Glenn No es el asesino Pero como digo Puede haber sido manipulado A través de drogas Y tal Por Chucky Y podría ser ahora Un asesino Aquí tenemos esta escena Donde ella está atada Y dice que Tú los has matado A todos Y continuamos Con una escena Que recuerda A ver aquí Bueno Aquí Que recuerda A la escena De Muño Good Abólico 1 Cuando Chucky Está buscando A Andy ¿No? Bueno pues ahí tenemos Esta silla Es la silla De Nika Por lo tanto Esta persona Que vemos aquí Está Nika Chucky consigue colarse En su cuarto Seguramente La siguiente escena Es aquella escena Difuminada En la que veíamos Difuminada La cara De Chucky Con el bisturí Porque es la misma arma Que lleva aquí Así que Vamos a continuar Y en esta escena Tenemos El cementerio Que está fuera A ver Este El cementerio Que está fuera De la institución mental Chucky hace Una de sus míticas Peinetas Que en Kurs No pudimos ver Y la que está Avisando A esta actriz Que es la que se piensa Que es su hijo Es Nika Que luego esa escena Se ampliará Aquí Esta escena Creo que es la del doctor Aquí tenemos los cristales El suelo Es el despacho Donde hace un terapia Y demás Y creo que es justo después De darle el golpe Al doctor en la cabeza Con la botella Esta escena Ocurre en el pasillo Aquí Chucky La verdad es que Está bastante raro Es posible que sea Cuando vaya a buscar A Nika A su habitación Pero bueno No nada importante Aquí parece haber Un cadáver No se sabrá De quién Hasta ver la película Aquí Para un poquito Para atrás Un poquito Para adelante Aquí tenemos a Tiffany Haciendo lo mismo Que hacía en la novia De Chucky Y en la maldición de Chucky Chupar la lima de uñas Justo después De hacer un asesinato Porque tiene sangre Me gustaría que Tiffany No se limitara Solo a chupar limas En esta película Sino que tuviese Un protagonismo mayor Y está claro Que esta es Tiffany No puede ser Jennifer En ninguno de los casos Por la sexualidad Que tiene al hacer eso Que es una sexualidad Típica De Tiffany Pero bueno Vamos a continuar Ella sale poco En el trailer Esta escena a mi Me raya bastante Voy a dejar al margen El tema de los tacones Yendo con un pijama Y una camisa de fuerza Que no creo que pegue mucho Pero por ejemplo Esta escena Antes he dicho Que el doctor No tenía muy buena pinta Ni pinta de buena persona Como aparentaba en la terapia Esta escena Me da a mi dos teorías La primera Es que Chucky Se haga el tonto Porque le hayan pillado O haya entrado alguien Al despacho Y se haga el tonto Para hacer creer Que Nika Ha asesinado al doctor Que podría ser Y la otra es que Ese muñeco Sea Chucky Sea Glenn O sea quien sea Ha pasado su alma al doctor Mientras esto Le inyecta a Nika Lo que sea Para dejarla KO En algún momento De la película Que es lo que vimos Anteriormente Vamos a continuar De hecho De hecho este personaje Me parece que va a ser Muy importante Y en esta escena En concreto Ella creo que es La nueva Andy O la nueva Alice De esta película Como podéis ver Tiene una conversación Con Chucky Chucky le está contando algo Chucky le está manipulando La está utilizando Para sus propósitos Y ella Supongo que creyéndose Que es su madre Le está haciendo caso A todo Así que bueno Vamos a continuar Aquí tenemos la escena En la que la veis Esta escena Espérate Andy Esta escena en concreto No sé exactamente Que es Es como que está Tapando algo O algo No lo sé Pero su cara Es de mala hostia No sé exactamente Esta escena que es Pero este personaje Está loquísimo Y creo que va a ser Uno de mis favoritos Aquí tenemos a Andy Encerrado En una sala Alcolchada Yo no creo que esté encerrado Porque si veis Su ropa es ropa de calle Normal No tiene camisa de fuerza No tiene pijama No tiene nada A no ser que lo hayan Encerrado De golpe De urgencia O lo que sea Pero yo no creo que esté encerrado Sino que es más Como una especie de ilusión De él O algo de eso O una metáfora De algo Dijo Don Mancini Que esta película Sería como Origen De Christopher Nolan Y no sé Es posible que también Se juegue mucho Con la mente En esta película Así que no creo Y luego teníamos Esta escena de aquí Que es bastante extraña Tenemos la mano De un muñeco Que está saliendo De la boca De este personaje Pero es una escena Que no hay movimiento En esta escena No se ve la mano Moverse No se ve nada más Saliendo Ni nada En algunas escenas Hay gente que dice Que a Chucky Le falta la mano Podría ser esta La mano de Chucky Que le falte O podría ser El otro muñeco Que acaba despedazado Como Tommy Y finalmente Esa mano acaba ahí Pero quiero destacar algo Como por ejemplo El tipo de sangre Yo veo aquí Dos tipos de sangre Esta por ejemplo Es más oscura Lo que significaría Que Chucky Volvería a sangrar O alguno de los muñecos vivos Volvería a sangrar Lo cual estaría bastante bien Continuamos con esta escena Que si habéis visto Las imágenes filtradas Sabréis que esta persona Muere Y como muere Y como muere Lo vemos en el trailer Green Band Del que hablaré Luego Aquí vemos el título Cult of Chucky A ver A ver A ver Vale Aquí tenemos Tiffany Que dice Que un gran clásico Nunca pasa de moda Ahí está Y aquí tenemos A Chucky Con una batalla cortada Y asesinando a alguien Creo que esta es la escena Del doctor también Es todo muy confuso La verdad Pero creo que esta escena Sigue la del doctor Es posible que mate al doctor Y luego haga ver Como que es un muñeco normal Porque le han pillado En el asesinato Así le culpan a Nika De eso Y esta escena es diferente Aquí no hay una botella Sino que hay Un bisturí Y veis que aquí Hay una tripa Pero no es demasiado grande Es como si fuera Un embarazo De pocos meses La ropa que lleva Es la misma De esa que se cree Que tiene un hijo ya Y aquí vemos Claramente como sale A ver un momentín Si lo puedo pillar Ahí vemos claramente Como sale una especie De bebé O un feto O algo De la tripa Sería la primera vez Que Chucky mata A un bebé En formación Lo cual es bastante Fuerte Pero mola mucho Y habría que ver El contexto De esa escena Por último Tenemos esta escena En la que Chucky Se refleja Y se sorprende Y esto es algo Que a mi me llama Mucho la atención Este detalle ¿Por qué se sorprende Chucky Al verse reflejado En un cuchillo? Ya sabe como es No se sorprendería ¿No? Yo creo que Al sorprenderse Es precisamente Porque no es Chucky Es otra persona Que está dentro De ese muñeco Y se refleja En ese cuchillo Me sorprende De que ahora Es un muñeco No puede que Realmente sea Chucky Que después de pasar Su alma Del cicatrizado Al normal Pues se sorprenda Porque se guste Más de esta forma Así terminaría El trailer Red Band Ya con el Coming Song Blu-ray Dvd Y digital Ahora vais a ver Por aquí abajo Las escenas Que no aparecen En el Red Band Trailer Que aparecen En el Green Band Primera es una En la que Chucky Está volteado Hacia Nika Está mirando Hacia atrás Con una cara Bastante rara De esta escena No se puede sacar Casi nada Y luego tenemos La escena Del taladro Que es como muere La enfermera rubia En estas escenas Vemos como Chucky está Con su taladro Ahí Creando gore Como debe ser Para terminar Voy a dar un poquito Mis impresiones De forma rápida Porque ya me he extendido Bastante en el análisis Y mis impresiones Son que es un muy buen trailer Sobre todo el Red Band Donde muestra Mucho más Y se ve mucha más Crueldad por parte de Chucky Es un trailer Mucho mejor Al de Kurs Kurs era un trailer Mucho más pausado Este trailer Ha creado Muchísimas más dudas Sobre quién puede ser Quién saldrá Por qué hay dos muñecos Por qué están vivos Los dos Etcétera Y creo que es Más interesante Que lo que pasó Con Kurs Además Poco se habla De la participación De Tiffany Tiffany en el trailer Apenas aparece Lo cual es bueno Porque imagino Que nos van a dar Vaya sorpresas En fin El hype es real Muchos estamos esperando Esta película Tenemos que resolver Muchas dudas Pero estas teorías Nos dan la vida Estas conjeturas Luego igual No acertamos Ni uno En ninguna Pero ahí están El diseño Me ha gustado bastante Este otro En algunas escenas Se ve bastante raro Pero en general Es un diseño Muy apegado al clásico Se nota que han hecho caso A los fans Así que vamos a darle Una oportunidad A este Cult of Chucky Y hasta aquí llegamos Hoy Este ha sido El análisis Y las teorías Que podemos sacar Del trailer De Cult of Chucky Que yo puedo sacar Más bien dicho De Cult of Chucky ¿Cuáles son las vuestras? ¿O piráis como yo? ¿Creéis que hay otras Mejores o lo que sea? Podéis dejarlo todo En comentarios Y gustosamente Os leeré Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¿unde Kids ¿Dú sembít o tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!